El sol ha salido de acá porque tenemos al número uno. Está con nosotros sentado Mario Alvaro Cienciel. ¡Está volviendo un matador! ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. Hay sol afuera. Hay sol, ¿eh? Hay sol. Está lindo, está lindo. Realmente muy bien. Contento otra vez de estar acá. ¿Qué se te ocurrió por hacer el libro? Un momento de locura. ¿Ah, sí? Un momento de locura, viste, que no sos vos, y te transforman y encare. Pero tenías muchas cosas para contar. Había muchas cosas para contar. Hay unas cosas que estaban donde está el sol, no, estaban en la sombra. Estaban en la sombra. Lo escribe Luciano Guarnique, y es el que investiga todo. Investigó por todos lados. Y había muchas cosas que no me acordaba. Que no te acordabas. Él me las tiraba, yo rebobinaba, y arrancábamos de nuevo. Y arrancábamos de nuevo. Y realmente, es decir, tuvimos mucho trabajo. Muchas horas. Un cordobés. A las nueve de la mañana, hablando ya, es difícil. Bueno, a mí me tocó hacer, casi, tuvimos casi dos meses. Mira vos. Casi todos los días, casi, menos los fines de semana, tres horitas. Charlando. Dándole, dándole. Sí, por Skype. Sí, sí, sí. Porque él estaba acá en Buenos Aires. Claro, claro. Pero, la verdad que uno dice, es un trabajo, no agotador, porque hablaste, tomás un cafecito, no te ve nadie más que él y yo. Pero, lo ves ahora, es decir, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Para mí. Sí, sí, sí. Para mí, para mi familia, le gusta. Por supuesto. Eso ya es un avance. ¿Está toda tu historia acá o guardaste algo? No, no. Está todo acá. Hay tonterías que no se cuentan. Sí, sí, sí. Pero lo otro está todo. Desde que bajé acá, acá, en Córdoba, hasta, bueno, hasta hace muy poquito atrás. Hay un hecho curioso que comentábamos, que lo contás al principio del libro, que debutaste con otro nombre acá en Córdoba. Claro, te quedaste con un nombre para que no te robaran. En aquel momento, en aquella época, se robaban mucho los jugadores. Sí, sí, sí. Entonces, viniste y debutaste, no debutaste, jugaste los primeros partidos amistosos con el Instituto con el nombre de Carlos Aguilera. Carlos Aguilera. Un cuadrangular que, hacía poquito tiempito atrás, que también se sale el libro, yo había ido a Montevideo, a probarme a... ¿En la Nacional? En la Nacional. Y claro, me aceptaron. Lo que pasa es que el primer equipo estaba en la... En España. En España. En los famosos torneos de verano. Exactamente. Y no estaban... Y había algunos, los lesionaban, y había muchos. Y les gustó. Pero mi viejo dijo... No. El año que te quedes secundario, lo haces, y después... No me dijo, hacé lo que quieras, ya veremos. Ya veremos. Ahí a los 15 días... Primero en el estudio. Sí, para terminar el secundario. Y después, bueno, si Dios quiere, vamos a ver con él. Hablando del secundario, ahí en el libro también comentás que cuando terminaste el cole, tuviste que elegir entre ir a Bariloche con tus amigos, jugar, y el viaje de Bariloche quedó... Quedó ahí. Para otro momento. Sí. ¿Qué otras cosas resignaste así, de esa etapa de la adolescencia, de la juventud, por el deporte? Eso. La juventud. Toda la juventud. Esa locura que tenemos los jóvenes, porque yo también fui joven, pero hay que elegir, hay que elegir qué vas a hacer. Y a mí me gustaba mucho de pequeñito nomás, bueno, de pequeñito, sí, cuando era jovencito, chiquito, me gustaba el fútbol. El fútbol, la pelota dice que, bueno, mi vieja dice que me da unos joscorrones porque le rompí las plantas. Sí. En el interior de la casa, que es normal. Y bueno, y cuando me dieron el eje, entre la final, creo que era con Belgrano, la final, un instituto Belgrano, una cosa así, y justo caía al medio de la semana de Bariloche. No. La final. Era una final del provincial, ¿no? Sufrido y disfrutado, claro, a la vez, llegar a la final, no la iba a perder. Aparte, no creo que me hubieran dejado. De acá, de instituto, no creo que me hubieran dejado. Pero bueno. O sea, de la vida. Ahí está el viaje de estudio, todavía lo tengo pendiente, y esto es una realidad. ¿Cuándo vos sentiste que te convertiste en una figura importante? ¿En qué momento tomaste conciencia? Porque, bueno, obviamente vos lo relatás acá, te dabas cuenta que jugabas bien, que jugabas mal, hiciste... Tus debut en algunos lugares fueron para atrás. Uf. Pero, ¿en qué momento vos dijiste, me parece que estoy marcando alguna historia, algún camino? ¿Qué hecho te señaló eso? Mira, como que me hubiese sentido así, yo me sentía importante para el equipo. Sí. Yo no sé si el equipo me... Era... Era yo el importante del equipo. Pero yo me sentí importante para el equipo porque nunca busqué ser la figura. Sí, sí. Es decir, hacía goles, avanzaba con todo, nunca me besé en la camiseta, nunca me besé el escudo, en ningún momento. Vos decís, vos decís, cuando describís goles, yo ayudé. Él describe acá, yo ayudé a ganar, yo ayudé, no dice, por un gol mío ganaron, yo ayudé a ganar. Para mí es mala persona, porque vos solo, no podés llegar al área si no tenés el respaldo de tu compañero. Y destacás que el instituto, por ejemplo, esa camada de grandes futbolistas que te tocó, digamos, compartir un plantel riquísimo, jugadores, acá lo decían en el libro, así, ellos me ayudaban y yo solamente que hacía, le empujaba a la red. Es que yo venía de un fútbol totalmente diferente, que es de la provincia. De Belville, un jugador de Belville. Es decir, vos vas de Belville a Coro. Es una cosa diferente. Vas a Rosario, otra diferente. Y después cruzas el charco. Totalmente diferente. Y claro, si vos vas ya con ese yo, yo, yo. Y le decías a los compañeros, si no fuera por mí, que serían ustedes. Eso me parece lo peor que puede decir. Se rompe el concepto de equipo. Un fenómeno. Lo mejor es que ahora juegan dos partidos entre goles y ya son unos fenómenos. Antes tenía que jugar tres campeonatos y pasé quince goles y decían, este puede tener futuro. Este puede tener futuro. Ahora con cinco goles piensan en Europa. Bueno, la tapa de todos los diarios, todo el periodismo volcado en él. Bueno, nosotros decíamos hoy en el comienzo del programa que si vos hubieses estado en esta época con la mediatización, con las redes, con la televisión, con todo eso, y estarías en el mismo nivel que Ronaldo, que Messi, que las grandes figuras. En aquella época había poquitos televisores, el que escuchaba a la radio por él, la escuchaba con ruido, o no había, o no había. En el Mundial, ¿te acordás que eran los primeros televisores a color? El color que salió, claro. ¿Y cuándo? Yo cuando hacía un gol, cuando me fui en el 76, que me fui al Valencia, de vez en cuando, cuando se podía, podía comunicarme con mis abuelos, que vivían acá en Leone, que decía, che, hace un mes, hice dos goles, y ahora, próxima semana, te llamo de nuevo, claro, porque llamaba a la operadora, llamaba a la operadora para que te comunicaran, yo cuando vine al Mundial, al 78, que estábamos concentrados en José C. Paz, ¿dónde quiere que le marque? Claro. ¿Dónde lo marque? Mamá, acá, acá, acá. Ha cambiado, ha cambiado. Ahora cambió todos los teléfonos estos que te escrachen en cualquier lado con la foto. No vamos a contar muchas cosas del libro, porque hay que leerlo, pero quiero rescatar algunas porque son puntitas así muy llamativas. Lo que lo hemos visto aquí en Jugar, lo hemos visto jugar con una cintita en la rodilla. El más cercano es Verón, que también usó una cintita. Exactamente. Pero ese tiene un porqué muy curioso, porque a Mario cuenta que tuvo un choque, un accidente futbolístico, y le empezó a darle la rodilla y le dio bolilla hasta que se enfrió. Cuando se enfrió, lo atienden los médicos, eso ya era en el Valencia. ¿En el Valencia? En el Valencia. Era tres semanas antes de venir al Mundial. Tres semanas antes de venir al Mundial. ¿Qué te dicen los médicos del Valencia? Ya estaba... No, ¿el Vituri? ¿Operar? Eso sí. ¿Como el virófono? Claro, porque yo caminaba a Rengo, me dolía muchísimo, y ellos tocaron así, te has golpeado en la rodilla, te toca y te duele. Y ya estaba preparado. Claro, pero una operación te dejaba afuera del Mundial. Y te dejaba afuera del Mundial. Y de rodilla en ese entonces. No es la preocupación que te afuera del Mundial. Tenía seis meses. Operación de rodilla, no sé, o un año. O toda tu vida. Sí, sí, sí. Porque te cortaban, te operaban hasta el tobillo. Exactamente. Y apareció un curandero ahí. Un masajista. Un masajista. Un masajista. Chiquitito, de la huerta de Valencia, porque en ese entonces había, las casitas tenían su huerta. Y este señor era, trabajaba en la huerta, y cuando terminaba, seis, siete de la tarde, venía la gente, le daban masajes, unos dedos así, gordo, petizo. Yo llego ahí, me siento, me dice, ¿qué te pasa? La rodilla. Párate. El padre se pone atrás, empieza a... Empezó a meter los dedos. Ay, ya. Empezó a meter los dedos. ¿qué es loco? Vamos a romper la rodilla más todavía. Vamos a hacer la cortita. Empezó, viste, ven, siéntate. Ahora los manos. Empezó a masajear, unos toques medio raros. Increíble sin nada. Yo, no, no, así. Ah, yo quería que iba a sacar fuego, así. Ándate. Epa. ¿Ya? Epa. Sí, sí, sí. Diez minutitos, una cosa así. Mañana vuelvo. Digo, mañana vuelvo. Mañana vuelvo. Por otro día, otra vez la misma, si mismo, así está. Termina, lo mismo, los diez minutitos, eso. Mañana entrená. ¿Seguro? Sí, anda a entrenar. Una cintita, ponerte, pero que no te apriete, para que la sangre no tenga problemas de circulación, te la aprieta ahí. O sea, envolviendo la... Una cintita. Una cintita, una cintita. Si gira, está muy bien. No que te aprieta. Al día siguiente aparezco yo en el entrenamiento en Valencia, todos los doctores con los ojos hacen. ¿Qué va a hacer? Voy a entrenar. No, no puede. Déjame probar. No le podía decir que estaba ahí. Por supuesto, la rodilla mía. Sí, yo voy a probar. Hasta el día de hoy. Nunca tuviste problema. Nunca más. Un misterio. ¿Y nunca nadie te dijo que te hiciste algún estudio, alguna vez por la policía? Es que nunca nadie puede creer. Yo tampoco lo creía. ¿Y los médicos qué te dijeron? Dos veces de diez minutos, un masajito y ya está. ¿Y los médicos en Valencia? Nunca lo supieron. ¿El hermano Santa? Nunca lo supieron. Qué gracioso. Después a mis compañeros, sí, cuando tenían molestia, contractura y eso. Ah, ¿los mandabas al mismo? Los mandaban. Y venían, no digan nada, que se los mandaban. No digan nada. Al colmo, como médico, teníamos un gordito simpático. Cada vez que íbamos al hospital a visitarlo, no lo conseguías en el sitio donde tienen que estar los doctores, en la cafetería. En la cafetería, en el bar. ¿Cómo corresponde? En España tienen la costumbre del almuerzo, que normalmente debería ser de nueve a diez, digamos. Y después siguen trabajando. No, este era de diez, hasta que terminara. No tenía, continuaba con la comida y con todo. Era un fenómeno el gordito. Pero nunca me curó. Nunca. Era muy simpático. Era simpático, pero... Mario, otra cosa que contás también, tiene que ver con tu adicción al cigarrillo, ¿no? El hecho de haber estado siempre... Adicción. No digo adicción, pero digo el hecho de... Fumaba un puchistito. Fumaba un puchistito. Y le decía, es más, le decía, le dijiste una vez, no sé a qué entrenador, le dijiste, yo fumo. Yo fumo y dígame, ¿cuándo lo hago? ¿Dónde querés que fume? Yo fumo. ¿Cuál es la zona? No, no, no. En la mesa, después de comer, con mi cafecito, o me voy a la habitación y fumo en la mesa. Claro. Fumo en la mesa. Claro. Claro, si va arriba me fumaba dos. En la mesa me fumaba un. Así que... También me lo fumaba después de la habitación. pero es Cruyff, vos lo conociste a Cruyff, ¿fumaba? Es Cruyff, sí. Lo que pasa es que yo entré ahí porque estaba en oferta. Entré por tres y como estaba en oferta me pusieron seis. Pero era lo mismo, tres o seis, me dejaron mejor. ¿Y hoy entrenaz o haces algo a nivel deportivo? Todos los días trato de hacer las dos horitas de caminata. Porque aparte me operaron de la cadera y el médico me dijo por precaución, aparte por la edad que tengo, ¿para qué va a andar corriendo? Claro. Ya, camina bastante. Camina. Así que dos horitas todos los días si me permiten. A la gente de Planeta no me ha dejado nunca. En todos los días estoy engordando a marchas forzadas. Pero bien. Sí, los españoles, digamos, básicamente tu equipo allá es una especie de Gardel, digamos. ¿Volvés seguido? ¿Vas a Valencia? Ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto, antes cuando era embajador, antes de que abriera demasiado la boca o que escribiera algo que no les gustó. viajaba así cada dos meses, tres meses, una vueltita, ahí estaba dos, tres días. Estaba con mis nietos, que iba por eso. ¿Vos hijos viven en Valencia, Mario, no? Hay dos que viven en Valencia, una en Austria y, bueno, las otras dos están acá. Y uno en Venezuela. Están desparramados. ¿Ninguno te salió futbolista? El DNC y... No, era corazón, alma, corazón y vida. Sí. Le decía al entrador, usted no se preocupe, yo vengo, entreno y si el día del partido me quiere poner, me pone, si no, yo me quedo al lado suyo. Es lo que vivía. Qué divino. Era un fenómeno. Cero presión, cero presión. Nada, nada. Y vino acá a vivir conmigo un año. Ajá. ¿Qué se hace acá en la Argentina? En verano. Pileta y fútbol. Y fútbol. Y bueno, iba a la pileta, pero claro, no podía estar todo el día en la pileta. Y sus amigos se iban a entrenar. Ahí se entusiasmó, lo llevaron y le gustaba. Le gustaba, era rápido. Sí. Era rápido. Era rápido. Ahora no corre ni una tortuga. No. Me parece que bueno, cuando se volvió a Valencia, se metió a los militares. Ah. No es que hiciera carrera militar, pero como en España los militares es un trabajo. Sí, es un trabajo. Es un trabajo remunerado. Pues ahí se quedó. Y se quedó ahí. Oye, ¿cuándo se te dio por el deporte, por el periodismo, digamos? ¿Cómo te pareció esa oportunidad? No soy periodista. Y sí, comentarista, claro. Comentarista. Sí, pero está en la play y está. Está en la play y lo siento. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Es una diversión. Una diversión muy linda. Sí. Bueno, la verdad que yo estando en Valencia, viene el canal No, que ahí en el local, y me dice si no quería participar en los partidos del Valencia. Allá los viernes había un partido que entraba en todas las comunidades. Era libre, abierto. Y después tocaba el partido del Valencia o el sábado o el domingo. Hacía esos dos partidos. El del Valencia si jugaba en casa, en el estadio, y si jugaba afuera, en la tele. Y empezamos, vamos a probar, vamos a probar, empecé a probar, 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 y claro, metí la pata. Y aparte que yo hablaba como estoy hablando con ustedes. Así, yo lo veo y lo digo. Hay gente que se enojaba, que no podía criticar a los jugadores del Valencia porque yo había jugado en el Valencia. Pero si esos matungos no hacían nada, tenían que criticarlo. Pero bueno, pasa el tiempo y me llama el que hoy es mi jefe de ahí, de 10pien. De 10pien. Y claro, yo había, cuando estaba acá en la Argentina, había visto el canal 10pien. Y de Estados Unidos, cuando me llama, atiende a mi mujer, dice, no, ahora no está, no sé qué estaba haciendo yo. Y lo puede llamar, un rato más, y yo digo, bueno, cuando llego me dice, chiste, te llamó un despien. Está loca, vos. Sí, que te llamó un despien. Llama el señor otra vez y a la tienda, sí, soy tal y tal y tal y quería ver si estaba disponible como para venirte acá a Estados Unidos hacerme una nota y de paso, pará, pará, pará. ¿Quién sos vos? Me parece que me estás cargando. No, no. Decime quién te llamó para que me hicieras esta broma. No, que soy tal y tal. Mira, si esto es verdad, llamé mañana a las 4 de la tarde y te voy a estar esperando. Claro que corté. El otro se va a quedar. Después me lo contaba. Me hicimos muy buenos amigos. Me llamó el otro día a las 4 y le digo, 4 de la tarde. Ahora te creo. Ahora te creo. Ahora te creo. Ya empezamos a hablar. Julia justo estaba embarazada a punto de dar la última y le digo, bueno, estamos en esta situación y esperamos que a la nena, porque ya era nena, esperamos 10, 15 días más, un poquito, y nos damos una vueltita por allá. y así, me fui allá, hicimos un programa, eso ya contando las cosas mías, y después me probaron, con 45 minutos, con un compañero, un partido. Muy bien. Parece que le gustó y ahí estoy. Y ahí empezó mi carrera. Lo que pasa es que yo... ¿Qué partido te tocó, Mario? No, 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 un partido viejo. Un partido viejo. No me tiraron al aire así. Al aire así no más feo. Un ensayo, hiciste un ensayo. Sí, sí, un precalentamiento. Está bien. Lo que pasa es que, yo no soy periodista, yo digo las cosas tal y como las veo. Como las ves, claro bien. Y por tu experiencia. Estamos nosotros cinco, por ejemplo, viendo un partido y los vamos a ver diferentes. Sí. Por eso digo, que las que tiene que perder, el que lo hace por la tele. Claro. Los otros te pueden decir cosas porque te escriben en Twitter y ¡guau! Sale un mito del teléfono. Pero eso es lo lindo que tiene el fútbol. Porque si tuviéramos todos la verdad, pues sería una tontería. Y ahora con todas las tecnologías que están poniendo en el fútbol... ¿Cómo te llevas con el VAR? ¿Sabes que yo creía que iba a ser menos duro? Pero hasta cómico, es gracioso. Porque el VAR falla más que el árbitro. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con el VAR? ¿Estás de acuerdo? Con la falla que está teniendo en Italia, ¿no? En Alemania también. En España no lo han puesto todavía. No, ni en España ni en Inglaterra. ¿En qué partida esperás? Bueno, lo pusieron el otro día... ¿Acá en River y Lanús? Lanús, River, que... Si te falló. No lo vi porque estaba justo en la final del béisbol allá. Así que lo pasaron a las 12. Cuando me acordé lo puse. Yo a las 12 en la noche no voy a poner un partido. No lo doy. Y me interesa al día siguiente el resultado, ¿no? ¿Sí? ¿Y una jugada puntual y el árbitro no había consultado? Sí, una mano. ¿Y tener un estadio como el Mario Alberto que está con tu nombre? Estamos con el dueño del estadio. Estamos con el dueño del estadio. Estamos con el dueño del estadio. Exacto. ¿Viste? Sí. El dueño del estadio. El famoso Ken. Que te escuchen mis hijos, no más. Del estadio a ese sale otra cosa. No sé si sale el libro. Creo que sí. Aquí la conté. Lo del estadio es un orgullo. Primero porque acá en Córdoba han salido muchísimos y muy buenos deportistas. Sí. Deportistas. Futbolista, todo lo que vos quieras, pero deportistas. Y tenés la suerte de tener un monstruo como ese a tu nombre. Y eso que yo lo vi con el cascarón, digamos. Porque cuando hacen la presentación todavía no están. Todavía estaba terminado. Y después en la Copa América, sí. Sí. Estuve y ya lo vi terminadito. Quedó hermoso. Y lo mejor de todo es que lo podés contemplar. Lo podés ver. Lo disfrutaste aunque sea un ratito y con la familia que es lo más lindo. Porque yo vine en el 2008, 2009 y vine a trabajar acá a Buenos Aires en la misma cadena. Y justo en esa época se dio la casualidad que ya empezó a funcionar a que ya habían dado el visto bueno y nos trasladamos acá. A raíz de esto una vez que se termina la Copa América yo le cuento a mis hijas que había escuchado que Shakira venía. Sí. Y se los cuento. Y en ese entonces enloquecida pues ya gira. Guau, papá. Vamos ahí. Estás loca. Sabes lo que goto un viaje. Sabes lo que cuentan las entradas. Pero papá, si ese estadio es tuyo que tienes que pagar. Te van a cobrar tu casa. ¿Te van a cobrar si sos dueño del estadio? Claro. ¿Por qué no? Quiero para la historia. No vinimos. Eso está claro. No vinimos. Pero quiero la historia. ¿Y te acordás el primer gol? ¿Te acordás cómo fue el primer gol que hiciste? ¿En el estadio? Sí. No. Con la selección mirá que me han dicho. Después lo vi. Lo vi, me dijeron que amo. Pero y le daba vuelta. Bueno, una de esas partes oscuras que tenía era esa. Que le fue sacando de acá. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues acá obviamente te debe haber escarbado bastante. Mucho. Porque hay muchos datos. Sí, sí, sí. Sí, ¿me acordás ese nombre? No, se ha metido hasta en la prehistoria para sacar. Bueno, a Valencia, a Austria. Sí. Indonesia no llegó y a otros sitios así, a Albania tampoco llegó. Pero hay muchas, 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 muchas lindas cosas. Bueno, de Albania me acordaba bastante. De Indonesia fue una aventura. ¡Wow! ¡Qué miedo! Ahí sí que tuve miedo del fútbol. ¿Miedo del fútbol? Claro. Miedo, pero no miedo del fútbol, quiero salir de la cancha con vida. Que lo mismo. Que lo mismo. Era un partido de fútbol que estaba, digo, ni se les ocurra patear al arco, ¿eh? Tiene lana al córner porque si hacíamos un gol acá no salíamos vivos. No salíamos vivos. Ah. La cancha, la tribuna llena, la pista del atletismo llena y la gente alrededor de la cancha no podía ni sacar. Bueno, el córner tiraba los cuartitos así porque no tenías espacio. Y le digo, no se les ocurra muchachos ni intentar respirar. Cuando tenga la pelota regálense el área y vámonos. Era necesario perder, era necesario perder. Era necesario no hacer tontería. Claro. Salimos, perdimos 3 a 0, iban 10 minutos perdíamos 3 a 0. Salimos en un fulgado de la policía y encima nos querían cascar. No, claro. Sí, sí, no, no. Mi jinete se ganó. Te juro que en mi vida he pasado tanto miedo. Tanto, tanto miedo. Para cómo machete con un... Con armas de todo. Te juro, ¿eh? Bravo, bravo. No veía la... Te juro que no respiraste que no llegamos al hotel. Contás acá una de las cosas que también me interesó. La relación con tu padre que estuvo presente prácticamente en tu carrera e inclusive fue a España con vos. Sí, sí. Y tu mamá también. A Rosario, España. A España. Y después se vinió. Mira vos, ¿y por qué era? Siempre fue una familia unida. Unida. Sí, bastante unida, nunca tuvimos esos roces. Y tu hermano también no estaba. Y toda la familia, los cuatro. Los cuatro. Y realmente, bueno, necesitaba el apoyo. Sí, sí. No sabés nunca lo que te puede pasar de lo que te... Y aparte que nunca había ido a ningún lado. te gustaste muy joven, acá tenías 17 años. Sí, claro. Y un año estuve viviendo acá en Córdoba. Después de casi cuatro meses que me esperó el profesor de historia para rendir la última materia. Que te acomodó la bolilla ahí para poder aprobar. No, no, no. No lo vamos a contar. No lo vamos a contar. Pero aprobé, pero aprobé. Aprobaste, aprobaste. Bueno, vos contás que tu viejo no era muy, este, no te alababa mucho, era más bien. Nunca estaba contento. Con los otros estaba contento. Pero vos lo describís que era un tipo que... Sí, hablaba con los amigos, con todo, estaba más contento, estaba conmigo. Pero vos era para exigirte, o no? Era para que él no creyera que lo estaba haciendo bien. Ah. Que tenía que superarlo. claro. Y un momento que ya no podía más. Alguna vez tiraba un centro. no, 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 ni de cabeza entraba, nada. Pero bueno, siempre ha sido así, siempre ha sido así, no sé su juventud como ahora ha sido, pero que de alguna manera sí me tuvo... Te tuvo cortito. Más que cortito. Más que cortito. que no te dejan el nombre para que no te... ¿Y hoy con tus hijos vos sos igual? No. No. Qué va. Aparte, ellos viven... Bueno, tuvimos un tiempo, después me separé y eso. Estuvieron un tiempo conmigo, después se fueron con su madre, pero no, nunca. Aparte que era joven, seguía jugando ya. Muchos viajes. Así que, la juventud de mis tres hijos, bueno, el crecimiento de mis tres hijos no fue como las últimas dos. Claro, claro. Que prácticamente las últimas dos están cansados de verme. Papá, unas vacaciones, van a ser de vacaciones con la madre. En un partidito, papá. Sí, no, 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 le cortó a Menotti el teléfono. Es que de joder, le dijo. Algo de eso le dijo. No, pero le dije un fenómeno. Yo creo, puede ser que le haya dicho eso, pero, cada vez que a mí me llamaban, tuve hablando con su señora madre. Oh, ¿cuánto te tuvo? Le decía. Le agarraba el teléfono y ella le preguntaba dónde estaba, no, ella le preguntaban o ella le preguntaba porque eran periodistas mujeres y hombres. ¿Dónde estaba yo viviendo sin podía dar el teléfono? No, los tenía media hora hablando. Ah, hola. Le contaba toda la historia mía y después decía, ¿y usted qué quería? ¿Qué quería? Ay, no, mi vida. Ah, el teléfono. No, no, no tengo el teléfono. No, 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 lo encontrábamos y eso, no, no, y cuánto tiempo, una media hora me estuvo el teléfono, con cualquiera, Un día habló de un décimo piso hasta la planta baja, habló con un chino y se bajó de ahí y dice, este maleducado que no conversaba conmigo, era un chino y ella hablaba, 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 hablaba. no, no, un personaje, un personaje divino. Ricardo Mario Alberto, un poroto lo de él. Sí, Ricardo Mario Alberto, un poroto lo de él. ¿Qué amigo tenés de, te quedó de tu vida? ¿Cuál el, el, bueno, amigo, engañable, Muchos, muchos, muchos amigos. Es decir, todo el 78 porque realmente fue una época especial para nosotros en el momento especial de la Argentina. Pero claro, me crié con Árdiles. Bueno, él es más viejo que yo. Pero bueno, él ya jugaba cuando yo llegué. Realmente hemos mantenido una amistad muy, muy linda y de muy largo recorrido. Él estuvo, contaba en España, me venía a visitar y bueno, yo a veces cuando voy a Londres, ahí estaba la casa de él, un hotel. Babilla va a su casa, voy yo, va a su casa. Todos los que van para Londres van a la casa de él. Seguís en contacto con él. Sí, sí, y ahora tenemos un Twitter, una de esas campeones del 78. Ah, está bien. Y ahora, creo que es un año largo ya. Y bueno, y ahí nos mantenemos en contacto, ¿sabes quién está enfermo? ¿Quién está más viejo? ¿Quién cumpleaños? ¿Quién le agra más achaque? Claro. Tenemos todo esto. Está bien. ¿Y en Central? Bueno, en Central con el loco Kille, tenemos mucha, mucha, mucha amistad, bueno, el loco, el colorado. Sí, sí. Los Guasos. Los Guasos. Los Guasos. Esos eran los personajes que, claro, los otros eran los líricos. Claro. Y nosotros, nosotros íbamos a almorzar, sándwiches de chorizo, con un vinito, un vermouth, y aquí íbamos a comer pescaditos, carne con el chulo. Los bacanes. Los bacanes no, pero otro ritmo de vida. Otro ritmo de vida. Está bueno. Está bueno. ¿Y la selección de hoy, Mario? Si una frase de esta selección que se prepara para el mundo. La verdad es que nos hemos clasificado ahí. Ahí, sufriendo mucho. Porque Ecuador creo que no hizo un favor, pero yo creo que ha sido la peor llegada a un mundial por lo que se ha jugado. Pero bueno, ya se llegó, se sufrió, pero se llegó, y ahora quedan, creo que siete meses, si no me equivoco. 14 de junio. A trabajar. A trabajar, pero a trabajar intenso. Dejémonos de nombres famosos, y pongamos dentro de la cancha a aquellos que que vayan a rendir. No sabemos quién va a rendir, quién te da las garantías. Pero bueno, hay que hacer un cambio de mente, un cambio de que cada uno sea él, al que llamen, que sea él, la personalidad de él, y no que sea Messi, el receptor de todo. No es Messi más 10, ¿no? La selección, un equipo puede ser Messi más 10. Con la selección están llamando a los mejores. Claro. A vos no te vas a llamar por contar lindos cuentos, por se va a mate, porque yo qué sé, o cualquier tontería. Te llaman porque estás demostrando en tu equipo que sos... En ese lugar... El mejor. O que no sea el mejor, por lo menos el que más rendí. Pero después llegan acá, o se ponen la camiseta argentina en cualquier lado, y es como si se olvidaran de jugar. Unos se olvidan de hacer goles, los otros de defender, y así la pasamos. Pesa mucho la camiseta también. Pesa mucho, pero ahora viene el trabajo de San Paoli, porque a mí me preguntan, ¿te gusta San Paoli? En Chile, perfecto. En el Sevilla lo vi perfecto. Acá no. Todavía no. Porque acá no se lo puede jugar cuatro partidos a clasificar. No a ganar, a clasificar. Y bueno, gracias a Chile se clasificó por los puntos pedidos a Bolivia. Sí, la discusión Maradona-Messi es una discusión típicamente argentina, o es una discusión futbolera viable. Hoy me preguntaron por unas cosas que salen en un diario de Menotti con Vilar. Sí. Claro. Y le digo, ¿todavía están en la prehistoria? Claro. ¿Todavía están buscándole las cinco patas al gato de los mundiales? Si la camiseta argentina tiene dos estrellitas, ¿era porque ellos son técnicos? Claro. Y dice, Vilar dice, sí, claro que me sentaría a tomar café con Menotti, pero en privado. ¿Qué crees? ¿El estadio... Claro. Mario Kemper. Lleno de gente para que te vean tomar café. Juntate en un bar. Algún loco te saca una foto, te saca la foto. Pero en privado, 70 años. Claro. Ya está, una cosa de un supuesto superado. Ganan la fama diciendo esta tontería. Sí, sí. Es una cosa superada. Y lo de Maradona-Messi también, una discusión de Perogruz. No tiene comparación. Diego ganó un mundial. Y el otro ganó 400 títulos ya en 12 años que está jugando. Tremendo. Ah, no ganó un mundial. Dios. Así somos la Argentina. Sí, sí, sí. Tenemos el mejor jugador del mundo. Sí, si le buscamos. Lo comparamos con Cristiano y Cristiano no tiene nada que hacer. Pero para la selección es el más burro de todo. Sí, sí. El más burro de todo el mes. Pero claro, si lo tenemos que defender al lado de otro ya es el mejor. Es que no te entra en la cabeza. No, somos argentinos. Es que la Argentina es así. Es complicado. Vos se te campeón hoy. Mañana perdés por esa casualidad un partido de amistos 1-0. Esto burro. O están agrandados o no atendés el teléfono y dices, mira, ya está. Ya ganó algo y ahora quién lo... Ya no atiende bien. Pero Mario, no le quería preguntar si te gustaría ser técnico. Tuve mis pinitos, pero bueno, tuve un... Me quedó un mal sabor de boca en uno de los sitios que estuve porque no es porque no me pagaron a mí, sino porque no le pagaron a los jugadores. Y tenían los jugadores necesidad de comer porque no había ni para comer. Y claro, y este agarraba el dinero y se lo gastábamos en otra cosa. Y no podíamos ir a la huelga porque teníamos que seguir jugando y el campeón anterior había sido el último y te podías descender. Y si descendía, el público te iba a cascotear. Así que decidíamos cada vez que querían hacer huelga, bueno, muchachos, está bien. Si era antes del partido, vámonos a casa, no hagamos tontería, que mañana hay que jugar. Y si eso lo querían hacer un día de semana, decíamos, bueno, no podemos hacer la huelga. Agarren ropa de su casa, nos vamos a un sitio que ustedes conozcan, con todo, y que no se entere el periodismo, que vamos a hacer algo. El domingo la vamos eran tan buenos chicos, tan profesionales a pesar de que decías vos, por esto me jugó la vida. Y cuando teníamos un dinerito, en un país donde no hay mucho aire, la altura pesa, no te digo qué país es, pero bueno, si la pelota no dobla, cuando teníamos un poquito de dinero, comprábamos pollo o un pedazo de carne, y nos hacían una pollada y un poco ensalada y es más contento todo, pero claro, en ese momento te da una impotencia porque si tenés dinero, mañana me lo devolvé, pero por lo menos no ibas a comer. Por supuesto. No, 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 pero son cosas. Mario, nos tenés que cumplir un deseo, el último deseo así te dejábamos que descansen. Nosotros, claro, bueno, hoy tenés un día largo, hoy tenés un día largo, tenés un día largo, te espera Ronnie a la tarde en el estadio, bueno, tenés un día largo. Va a firmar el libro. Va a firmar el libro, que lo recomendamos porque es muy lindo. Yo he leído hasta la mitad. He leído hasta cuando te llama Menotti. Hasta ahí. Hasta aquí va. Exactamente. Hasta aquí va. Bueno, claro que Menotti va a Valencia y toma un café con vos ahí en tu casa. Lo que soñábamos nosotros es que venga Mario y nos haga un gol en el programa. Entonces trajimos un arquito, claro, trajimos un arquito, pero traemos una pelota chiquita, ¿eh? Sí, era esta chiquita, voy a elegir la distancia, un metro, para que no la erre. Y puntazo. Y puntazo. Despacito para no romperme la pantalla que la terminó apagar hace poco. Bueno, bueno, armamos ya, armamos ya, mira. Hay que armarlo. Armamos ya, ahí está. Esta es televisión en vivo, la vida. Esta es televisión en vivo, mira. Ponemos acá, pero este gusto no lo vamos a... No, no podemos. No podemos, mira. Claro, mira. Le podía poner ruedita, ¿no? Pues si le erra lo vas poniendo así. No, acá no le va a dar rap porque no vale... Claro, si no se le rebotó en el mostrado, Mario. No se rebotó, pero no le puede ser. No le puede dar rap porque vale si pega como el fútbol sala. Y te voy a hacer canche, lo voy a pegar con la derecha. ¿Con la derecha? ¿Cómo todavía? ¿Y vos la guilabas? La izquierda se cruza... No, no, no. Claro, la chaveta con la muda te va a pegar con la muda. Con la muda. Yo también lo supe en el libro. Vos escribís con la derecha y patiás con la zurda. Porque en la época que bueno... El zurdo. El zurdo, mi viejo me ataba la mano un poco más. No se podía comer con la izquierda. Es cierto, te obligaban. Sí, a escribir con la derecha. Yo era zurdo para todo. Dicen que era para todo, para escribir, para comer. Me hicieron esto y ya está. Menos mal que ahora no soy en mi siniestro. No, siniestro, siniestro. ¿Se le puede pegar cámara y así? Pegar cámara y así. Señores. Metele un poluazo al cámara. El gol de Kempe es en el show de la mañana. Sí, señor. Ahí está, verá. ¡Olé! 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 Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, muy amable, muy gentil. Un placer. No, un placer ha sido inmenso nuestro. La pelota, la pelota, dame. Sí. y el... Y no dame esta. Y el primer, la pelota, los niños. Ahí está. Y todo en vivo y en directo, como decían antes. Todo en vivo y en directo. Todo en vivo y en directo. Todo en vivo, como que repas. Todo en vivo. Nos estamos dando un lujo muy grande. Quiero que sepa que... ¿Será que filmo la cámara ahora? Quiero que sepa que valoramos, te apreciamos y... Y agradecido soy yo, la verdad. Bueno, muy bueno. Y el cafecito también muy rico. Está bueno. Bueno, señores, hacemos una pausita, hemos disfrutado de un momento muy lindo. Muy bueno, vale. Y voy a esperar, dale, ya volvemos, ya volvemos. ¡Vamos, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!